Es tierra, es tierra, es tierra, es tierra, es tierra, es tierra Y dime lo que sientes que quieres conmigo Tus ojos son miradas Sacadas de viajes y el amor por un poco una vez más Que me comienzas a excitar, tú sabes bien Contigo quiero amanecer una vez más Que no me puedo controlar la sensación Que tú provocas en mi piel Ya muévete y escítame y sedúceme y enciéndame No, no, mal Ya muévete y escítame y sedúceme y enciéndame Bailando la conocí, la conocí Tu cuerpo insinuó el mío desde que la vi Ojos te matan al mirar lo perfecta juicio Deja que suene la music Y entramos en acción, bailando Te conocí, te conocí, te conocí Tu cuerpo insinuó el mío desde que te vi Ojos te matan al mirar lo perfecta juicio Deja que suene la music Es el deseo que me provoca Besar tus labios Es el deseo que me provoca sentir tu cuerpo Es el deseo que sentirme saciado en sexo Es el deseo, es el deseo No me dices nada, 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 nada Nada, 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 nada ¿Qué le caso de hacer? Nada, 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 nada Sensual Tu vida en mi estés Si me bailas Provo para no te dar un buen Que el padre en mi estés Si déjame bailar No, 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 no Desde atrás me derrué Tu voz, tu voz, mi chaca Y así te bailas No, 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 no No me toques nada Yo tengo la bala de olvidar Te voy a, voy a pasar Ni lo que pasa, no me te echa con la gana Quiero amanecer contigo hasta por la mañana Donde muestra lo sabe Donde leña lo que quiere El perro borra y que me atrasa Pero no vuelve Sabe que me gusta Tú me cita Me fascina Solo una noche para decir Pero ven, provócame Incíptame Incíptame Pero ven, exíptame Incíptame Y provócame Pero ven, provócame Incíptame Incíptame Y ¡Suscríbete!